En el municipio Sucre, nuestra compañera Herminia Rodríguez nos trae información en materia de seguridad. Adelante Herminia. Amigos de Noticias Globovisión, la información a esta hora se la llevamos desde el Marqués, donde el día de hoy se realiza el reforzamiento del plan Ruta Segura en todo el municipio Sucre. Con nosotros se encuentra el alcalde de esta jurisdicción, Carlos Ocariz, para que nos ofrezca detalles acerca de este reforzamiento de seguridad. Estamos aquí en la avenida Sánchez del Marqués. Esto es una vía muy importante, sobre todo los vecinos que transitan por la parroquia Petar, que la transitan varias veces inclusive al día. Por eso aquí estamos haciendo el arranque, pero no solamente sería este, sino también vamos a estar en la avenida principal de La Urbina, que es una avenida muy importante también para la comunidad, y la avenida principal de Los Chorros. La avenida Sánchez del Marqués, la principal de Los Chorros y la principal de La Urbina, vamos a tener en Ruta Segura. ¿Qué es Ruta Segura? Durante el día vamos a tener 10 veces puntos móviles en cada una de ellas, 5 diurnos y 5 nocturnos, a distintas horas, no a la misma hora, sino a distintas horas, sobre todo las horas pico, y vamos a reforzar todo lo que es el patrullaje en estas tres vías. Queremos hacer un anuncio con el tema del suministro de la gasolina. Aquí en el municipio de Sucre tenemos 21 estaciones de servicio, de las 21 estaciones de servicio, 18 están operativas, es decir, casi todas, 3 no están operativas y están próximamente a estar operativas, porque están esperando el suministro de la gasolina. Muchas de estas estaciones de servicio tenemos patrullaje y seguridad por parte de la policía de Sucre, sobre todo en los horarios nocturnos. Así que a nuestros vecinos darle tranquilidad por la seguridad que estamos poniendo en estas estaciones de servicio y también para anunciar este importante plan de Ruta Segura aquí en el municipio de Sucre. La avenida Sanz, la principal de Los Chorros, la principal de La Urbina, a partir de ahora con Ruta Segura a través de la policía de Sucre. Bien, escuchamos entonces palabras del alcalde Carlos Ocariz, alcalde del municipio de Sucre, quien se encontraba entonces ofreciendo detalles acerca del reforzamiento de este plan Ruta Segura en tres importantes vías de este municipio. Nosotros la información que hasta ahora podemos ofrecerles y con ella vamos a regresar de inmediato al contacto a los estudios de Noticias Globovisión. Agradecidos Herminia con tu aporte y con esta información cuando son las 2.19 minutos de la tarde. Despedimos este avance. ¡Gracias!